buenos días a todos hoy vamos a visitar un casino un casino que fue inaugurado en 1978 funciona funciona muy bien hasta los 90 pero los años qué estaba diciendo yo así pero que los años 90 entre todos su decadencia empezó la decadencia y i i guau ¿Qué está haciendo esto? ¿Dónde ha agachado? Wow, si es que ahí estoy yendo. Wow, están estallando la habitación. Pues eso, la decadencia empieza en los 90 y Hacienda sospechando que estaba pasando algo aquí que no declaraban lo que debería de ser pues echaron una investigación y enviaron a un inspector. Bueno, el inspector en su informe dijo que había cosas que no estaban muy claras. Y por lo tanto, había que investigar un poquito más a fondo. Este inspector fue, parece que fue en el año 95, no, 97, perdón. Fue en el año 97 que fue asesinado en el garaje de su casa. Por aquí, por Zaragoza. Bueno, ya sabemos lo que pasa con estas cosas. investigaron. Y, bueno, tenían dos sospechosos porque parece ser que aquí los... algunos trabajadores de aquí, pues mira, tenían la manita un poquito ancha. A esto ya sale... ¿Fuera y esto qué es? Espera, ¿están dos de aquí? Esta mierda de aquí. Bueno, bajaremos por las... Por otras escaleras. Ahí sale, pero vamos a parar al mismo sitio. Hostia, esto está lleno de rinconquitos, ¿eh? Bueno, pues la cosa del pobre hombre que fue asesinado en su casa quedó tal cual. Sin solucionar. Nunca se supo. Aunque se dice de qué... Una mano negra... Y esto es calidad. Aquí hay moqueta, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Mira cómo están todos los techos y todo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ahí estoy viendo ese, ¿eh? Y aunque... Se un carajo también. Lleno de mierda por todas partes. Esto ha sido... Se ha quedado... Se ha quedado... A lo bestia. Ves que todo está por aquí desmontado. Uy. Esos cabrejillos. voy a parar voy a parar un un minuto no lo sé la moqueta es toda verde ¿de dónde he ido a parar? no tengo ni idea mira aquí ah mira aquí hay una barra ¿y esto qué es? aquí hay una barra sobrevive una barra toda acolchada aquí en las trazas a ver si queda una cola y este papel os dejaré en la descripción la historia más o menos entera de este lugar que en los años bueno el gobierno de turno ya intentó venderlo por un pilotón de millones pero no nadie lo quiso aquí ya era una caja fuerte aquí esto ya se no sé ah no ya se lo de los bomberos aquí voy a salir a otra otra barra se han cargado a base de IN aquí queda un pobrecillón vuelta al revés vuelta al revés ah mira y aquí queda otro no sé si se ve ahí y este ya se ve al exterior uy esto es algo muy bien todo se quemó o lo quemó mejor dicho no queda rasga aparte de un montón esto es que esta mierda ¿dónde estábamos los de mantenimiento? no sé ¿esto se queda aún? hace rato te quedas ya me he perdido mira cómo está esto aquí todo con los suelos mira la otra la parejita no sé para eso no sé por dónde he perdido el orden ah mira aquí hay otra barra está sencillita la barra ya veis ya veis esto lo mueve de aquí tiramos de cualquier manera aquí 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 ya no hay una mira cómo está mira cómo están los techos aquí hay una barra aquí hay otra barra aquí hay un montón de barras aquí hay un montón de barras aquí había moqueta marrón ah ah y aquí fuera hay algo que vamos a subir más basura vamos a subir por estas de aquí veáis que por fuera era grande el sitio era evidentemente porque hoy en día ya no es nada tenían piscina y todo aquí abajo que he visto antes al subir mira aquí hay más sillones aquí los dejaron todos bueno todos algunos hay otra barra está lleno de barras aquí se han llevado hasta el suelo o al menos se la han cargado otra barra y esta es grande desastre en total y afuera tenían un restaurante y aquí hacían tenían tiro al pichón y aquí hacían tiro al pichón que incluso hicieron competiciones europeas que podrían hacer tiro al plato no sé es una opinión personal culpa tenía las palomas me encontraste con seres humanos de este talante ah esto debían ser las cocinas esto debían ser las cocinas estoy viendo el baño estoy viendo el baño hay unas escaleras que suben he dicho que suben que bajan más abajo aquí otra barra totalmente hecha caldo ahí arriba wow esto de aquí abajo ya estaba antes después os enseñaré un poquito el restaurante que no hay nada no hay nada que ver en el restaurante está completamente destrozado sobrevivir en un armario aquí en serio las escaleras bajan más abajo todavía mirad que mantelería y aquí era la zona de almacén por lo que veo y aquí hay una tarima y aquí ah bueno otro barro claro a ver si haya estado yo aquí no me parece o no no sé todo enmoquetado para no hacer ruido ah pues hay otro piso abajo no parecía tan grande ahora lo que nos vamos a quedar es sin saber cómo estaba esto distribuido ah aquí hay unos baños que no queda nada que serían cortinas vamos a subir arriba a ver eso es gran fios esto es gran fios esto es gran fios mira que barra más grande hay aquí supongo que aquí estarían las mesas de juego y eso ¿no? en este espacio tan grande hay otro piso más arriba estoy buscando así que hayan asientos de estos se ve que a nadie les gustó porque se los han cargado todos voy a subir más arriba que veo que hay unas escaleras no sé si esto también era hotel no creo habría habitación de suicidio aquí como se decía antes que había en los casinos como de la rebasada se dice que había antiguamente había la típica habitación del suicidio donde cuando no les quedaba un duro pues nada pues acababan con su vida aquí ya estaba aquí hay una pequeña barra otra pequeña barra aquí ya veis las goteras y eso que no está lloviendo no sé bueno si veo algo interesante conecto de nuevo hasta ahora mira y aquí hay un montón todo este pasillo de aquí todo este pasillo de aquí está yendo de habitaciones como esta o sea que vista una vista todas pues son todas iguales son idénticas mira todos tienen el cajón este pero realmente ah supongo que aquí estaría la cama entonces no 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 sé no sabía que fuera un hotel esto restaurantes sí pero hotel bueno lo mejor eran salas privadas para jugar entre cuatro coleguillas podría ser podría ser bueno pues si veo algo más os lo cuento porque todas estas de aquí son idénticas hasta ahora mirarme esto son cojines cojines y no sé si también hay saunas de aquí está claro y que esto también era hotel bueno no son sabates esto ah no son los fundos de fijaros que está todo bien aquí está dedicado a sacar las besos de sus de los cojines aquí pues nada otra barra ah no hostia esto es un jacuzzi no puede entrar ah venga hombre no sé no sé no sé no sé huele como a ver la quemada un jacuzzi a ver pensé que estaban bien aquí o no si el jacuzzi mirad ahí los los chorritos de agua uy me esperaba que tuviera el jacuzzi aquí con sus bañeras bueno bañeras perdón duchas mierda no hay que no escalar para la foto terein si pero curioso no eso de los cojines de aquí está lleno de cojines estos por todas partes anuidos en este trocito de aquí mira aquí hay hay un somier todos los cojines de color rosa qué mal gusto qué mal gusto bueno si veo algo diferente os lo digo hasta ahora mirad lo que hay aquí en medio mirad cómo era esto ah pues es más grande de lo que parecía desde el otro lado las palomas ya se han adueñado del lugar y esto es lo mejor del lado del campo de tiro mira ya hay otro esto era quizás el campo de tiro hola hostia mirad lo que hay aquí dentro guardaron todos los sillones aquí pues sí algo de sí mirad aquí están las sillas para dejar el vasito para dejar el vaso ahí el huequito pero aquí hay dos más todas espachorrinadas por aquí vaya pues esto no sé si era la zona de campo de tiro he visto una piscina antes cuando he venido y ahora francamente no tengo ni idea de dónde está bueno pues en cuanto lo encuentro aunque una piscina ahora nos iremos vamos a dar una vuelta a ver lo que hay en este trozo porque oye este trozo está muy interesante con estos sillones chulas chulas mirad este de aquí oye en un rincón esperando que alguien se siente bueno pues vamos a ir a ver que no me acuerdo dónde estaba lo he visto antes hay una piscina y vamos a darnos una nada un minuto al restaurante hasta ahora mirad aquí entramos en la zona de vestuarios oye oye pues es grande mira esta es la zona de vestuarios esto puede ser la zona de restaurante me parece tampoco nos vamos a meter mucho por aquí de total un vistacillo y estoy lleno de vidor de aquí a lo mejor de llegar a ser para el cloro de la piscina no sé bueno si veo algo interesante ahora aquí está la pilota nadas todas las mesas de juego aquí están todas ellas bueno todas no lo sé creo que hay un montón aquí seguro 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 y esto ¿qué hay yo ya al fondo? 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 digo aquí chimeneas no una no ah no tres no había visto la otra tres 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 chimeneas de aquí de aquí con la cocina todos los muebles algunos de aquí cachorrinados en el suelo pero guapo ¿eh? o sea tres chimeneas de aquí he debido a entrar por la parte de abajo del restaurante y aquí enfrente tenemos el restaurante tiro tiro pichón se llamaba así pero que no no vale ni la pena mira cómo ha quedado todo esto abandonado desde finales del 90 de los 90 está abandonado el ayuntamiento o hacienda ha intentado venderlo pero nadie nadie ha empujado por él por lo cual aquí se ha quedado por ahora y aquella edificación de ahí o sea ahora vamos para allá a ver qué es hasta ahora pues nada estaba mirando este edificio he dado toda la vuelta a él pero no hay ninguna entrada ni cerrada ni abierta no hay ninguna puerta no hay ninguna ventana no hay nada y entonces ¿para qué servía esto? ni idea ¿eh? bueno pues nada les voy a enseñar la vista maravillosa que hay desde aquí aquí estamos y con esta y con este paisaje se os dejo hasta la próxima cuidaros por favor chao la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.